Capítulo 15 Sol agonizante Para el dolor lo usamos en la guerra Hugo Lo siento No pude salir Tenía que sacarnos o habríamos muerto Necesitamos rescatarlo El conde sabe lo de Hugo y su poder Hay que encontrarlos antes de que Le haga más daño Vamos Sofía y Lucas se adelantaron para buscar caballos Arriba Maldita sea Sí Aguanta, pronto hará efecto El conde Dijo algo Le rompiste el corazón Y ahora quiere la guerra Dijo que usará a tu hermano Para su conquista No quedará nada que conquistar Lo sé Y Sofía y Lucas Sobresaltados, pero bien El chico fue quien te limpió la herida Está bien Han ido a buscar suministros entre los restos Por aquí Que alirio que estén vivos Cuidado No te conviene reabrirte la herida Sí Creo Que tu poción está haciendo efecto Y pensar que yo podría haber matado al desgraciado del conde No le habrías vencido Arno Es una ruina No volverá a navegar Los barcos cambian El mar conforta a Sofía ¿Lo comprendes? No olvides lo importante Cuando no esté Gracias Lo salvaremos Hablas como un caballero, Arno No De verdad nunca había visto nada como tú ¿Dónde está mi hermano? ¡Mastardo! A salvo en mi posesión Hasta que pueda servir Hasta que vea tu cabeza cortada Y sepa que el viejo mundo debe arder ¡Mastardo! Yo me encargo ¡De eso ni hablar! Escúchame por una vez, Mura Solo porque quieres vengarte Para que tú salves a tu hermano Le haré decir dónde está Hugo Cúbreme y que no te maten Yo me ocupo de este Matadla Estoy con usted, mi señor ¡Vienen refuerzos! ¡Cuidado! ¡Ya están aquí! ¡Lucas! ¿Estáis heridos? ¡No! ¡Pero no podemos morir! ¡No, Mura! ¡Me sacaremos de aquí! ¡Aparto! ¡Maldito! ¡Ah, me dieron! ¿Quién me ha dado? ¡Mi hijo ahora! ¡Estoy con usted, mi señor! ¡Vienen! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya están aquí! ¡Lucas! ¿Estáis heridos? ¡No! ¡No podemos movernos! ¡No, Mura! ¡Ay, te sacaremos de aquí! ¡Aparto! ¡Maldito desgastado! ¿Qué has hecho con el chico? ¡Eres mi hijo ahora! ¡Armas sagradas! ¡El hijo está con nosotros! ¡No terminarás con esta obra! ¡Infía! ¡Y tanto que sí! ¡Pero antes terminaré contigo! ¡Acabad con ella, por el amor de Dios! ¡Ah! ¡Enseguida! ¡Aplasta a los chica! ¡Eres más dura que ellos! ¿Dónde te han llevado a mi hermano? ¡Responde y quítate de una muerte rápida! ¿Dónde está el chico? La diplomacia acabó con Emily. Ahora morís. ¿Por qué tenéis tantas ganas de morir? ¡Viva! 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 ¡Ya voy, Hugo! ¡No pueden detectar! ¡Es mi hermano! ¡Habla! ¿Dónde está? ¿Por qué iba a hablar con un hombre muerto? ¡El hijo nos salvará a todos! ¡Perdemos el tiempo, Arnaud! ¡Hay que encontrar a un hombre! ¡Atención! ¡Déjate de pamplinas, Víctor! ¿Dónde lo quieres? ¡Ah! ¡No importa el hijo! ¡Sólo quiero! ¡No! ¡Hugo! ¡Cree que he muerto! ¡Se ha rendido a la mácula! Marsella, ¿has llevado al chico a Marsella tras lo que le pasó a tu hija? ¡Cállate! ¡Yo me ocuparé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abra los ojos! ¡Ya es muy tarde! ¡Ahora todos morirán! ¡Y él! ¡Él! ¡Arnaud! ¡Debemos irnos ya! ¡No iréis a ningún sitio! ¡Qué mierda es eso! ¡Es brujería! ¡Nos ha lanzado un hechizo! ¡Matadla! ¡Idiotas! ¡Aceptad la verdad de una vez! ¡Es vuestra última oportunidad! ¿Qué te has aliado con esta bruja, Hanno? ¿Para llenar el vacío que dejó tu hijo? ¡No hables de él! ¡Tienes las manos hinchadas de su sangre! ¡Era en la pena! ¡Nos abandonaste ante el enemigo! ¡No puedes redimirte! ¡Corre, corre! ¡No le irá a la orden! ¡Teten esta locura! ¡Y dejan a ir al chico! ¡Ya no puedo decir lo que fue el mundo! ¡Qué mierda es eso! ¡Es brujería! ¡Nos ha lanzado un hechizo! ¡Matadla! ¡Idiotas! ¡Aceptad la verdad de una vez! ¡Es vuestra última oportunidad! ¿Qué te has aliado con esta bruja, Hanno? ¿Para llenar el vacío que dejó tu hijo? ¡No hables de él! ¡Tienes las manos manchadas de su sangre! ¡Era en la pena! ¡Nos abandonaste ante el enemigo! ¡Aún puedes redimirte! ¡Se noble irá a la orden! ¡Detén esta locura y deja ir al chico! ¡La locura es el que mueve el mundo! ¡Has maté a todos si hace falta! Me gustaría tanto matar. ¡No te paré! Pero solo para que puedas decirme dónde has asustado a Hugo. ¡Qué segura es! ¡Vais a morir en vano! ¡No sin acabar con esto! ¡La chica! ¡Está intentando salvar los imbéciles! ¡Que mi fe guíe mi mano! ¡Que nos traiga días de luz! ¡Emily ha muerto! ¡Ella era la única oscuridad que tenía este mundo! ¡Rillaos ante mí! ¡Oh, Dios! ¡Solo sos la prueba de que no merecemos vivir! ¡Era el momento de la paz! ¡Pero lo arruinasteis todo! ¡Todo lo que tenía! ¡Lo arruinaste tú con tus mentiras! ¡A mi tía no pinta bien! ¡Hay que encontrar a Hugo rápido! ¡Lo sé! ¡Hacemos lo que podemos! ¡No le metas prisa! ¡Es el mejor hombre de lo que serás jamás! ¿Qué ocurre? ¿Pinta pesar demasiado? ¡Arnaud! ¡No te preocupes por mí! ¡Estoy bien! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ríndete! ¡Arnaud! ¡Aguanta! ¡Lo tengo! ¡Bazca va con ellos! ¡No! No sé cómo matar a esto. A ver, si me alejo mucho y me agacho, siguen atacándome. ¡Tenemos compañía! ¡Cogedlos! ¡Los he visto esconderse ahí! ¡Atrapadlos! ¡No puedes hacerle daño! ¡Déjamelo a mí! ¡Eso! ¡Detén a tu pecho! ¡Están ahí escondidos! ¡Vamos a por ellos! ¡Inclusos! ¡Venid aquí! ¡No consigo verlos! ¡Por aquí! ¡Hay intrusos! ¡Los he visto esconderse ahí! ¡Atrapadlos! ¡Venid! ¡Intrusos! ¡No! ¡Es imposible! ¡Vale! ¡Ahí sí! ¡Tenemos y lo tengo! ¡Rápido! ¡Ah! No sé dónde estoy disparando. Pero ahí mismo. Acuchillar no puedo. Todo para que Arno muera. Eres demasiado viejo para luchar. Y tú eres demasiado estúpido. ¡Avecia! ¡Lo es tuyo! ¿Y ahora qué? ¿Una pedrada? ¡Se acabó! ¿Qué puedo hacer? Dejar de gritar. Lo siento. Por favor, no. No. Ha llegado mi hora. Y me habéis dado un buen final. Es un gran chico. Y tú. Y tú. Lo sé. Tú. ¡Oh! Matará al sol. La nébula. ¿Lo lograste? Idiota. Te lo debemos. ¿Ya no se puede encender fuego o qué? Este es su juicio. ¿Aún queda tiempo? ¿Te importa? Vámonos. Dejadme. Tomaré las riendas. Tengo que hacer algo. ¿Cómo de lejos está Marsella? Creo que no mucho. Amicia, ¿estás bien? No. Podía haber. No, no podías. Es increíble que te tengas en pie siquiera. Hiciste todo lo que pudiste, Amicia. Y él lo sabía. Además, le diste lo que más necesitaba. La muerte del conde. No. Alguien a quien proteger. Un propósito. Sí. Dio su vida por nosotros. No dejaré que sea en vano. Ahora debemos averiguar dónde está Hugo. Ese es el problema. Marsella es una ciudad enorme. El estallido de la nebula habrá hecho estragos. Sea lo que sea que esté pasando allí, Hugo está en el meollo. ¿Cómo podemos saber si sigue vivo? ¿Alguna señal habrá? Espero. Vaya. ¿Esa clase de señal? Sí. Es él. Pero no creo que sea una buena señal. ¿Qué es ese ruido? ¿Viene? ¿Viene de la ciudad? Lo noto en el suelo. ¿Qué está pasando? ¡Mami! Tenemos que encontrarla e irnos. ¡Corred! ¡Ha pasado algo horrible en la ciudad! ¡Mami! ¿Qué? No vayáis. ¿Qué ha pasado? ¡Huid a las colinas! ¡No! ¡No! ¡Al mar! ¡Busquemos una barca! ¿Qué es ese estruendo? ¡Basta! ¡Las puertas del invierno se han abierto! ¡Marsella está perdida! Es el cántico final de la mácula. ¡Es un día del juicio! ¡Vamos a morir! ¡Hay que volver y encontrar a Mami! ¡Levanta! ¡Por favor, levántate! ¡No puedo! ¡Mi pierna! ¡Hazlo! ¡Seguro que aguantará! ¡Seguro que aguantará! ¡Marsella! Están bloqueando la puerta. ¿Por qué? Porque ese retumbar parece venir del otro lado. ¡Que oí de los que siguen dentro! ¡Ya están muertos! ¡No te pares! ¿Qué hacemos? Hay otra puerta más adelante, pero hay hieno en medio. ¡Esperad! ¡Tenemos este cañón! ¿Sabes cómo usarlo? ¡No lo sé! ¡Esperad! ¡Empuja esto! ¡Tiene que ser aquí! ¡Creo que entiendo cómo funciona! ¡Pues adelante! ¡Pala! ¡Eso es! ¡Fuego griego! ¡Sí! ¡El conde recuperó unos cuantos carros de la orden! ¡Así que vamos tras las murallas! ¡No pienses en eso ahora! ¡Vamos, Sofía! ¡Allá vamos otra vez! ¡Esos temblores no vienen de la tierra! ¡No! ¡Están saliendo de las paredes! ¡Parece un latido! ¡Su corazón las ordena! ¡No puedes imaginar cuántas... ¡Así que este es el comienzo! ¡¿De qué?! ¡De nuestro castigo! ¡Aaah! ¡Casi me pillé! ¡Aaah! 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 ¡Por qué no sé! ¡Oh! ¡Cielos! ¡No se detienen! ¿Por qué están todas aquí? ¡Aaah! 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 ¡No vamos a pasar de nacidas por ahora! ¡Pero hay demasiadas! ¡Pero hay demasiadas! ¡Mir comes! ¡Tenimos el fuego! ¡Quizás el horde! ¡Aaah! ¡Eso espero! ¡Por favor! ¡Más lento! ¡Aaah! ¡Soporto! ¡Soporto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Ya no nos persiguen? ¡Eso parece! ¿Qué? ¡Una brasa! ¡Vamos Sofía! ¡Vamos! ¡Ya veo la fuerza! ¡Ya está bien! ¡Llegaremos a Sam! ¡No! Me he quedado sin el cañón Con lo divertido que era ¿Alguien herido? ¿Alguien sano? Llegamos Nunca he estado en Marsella Vienes en el mejor momento Vamos a por mi hermano Gracias por ver el video